¡Aplausos! No podía despreciar Era el último ritmo que estaba con yo ¡Oh, era un antiguo! Los mariachis caqueados Y un mano sin fuerza Y un coca sin darme vuelta Ya me quiso calarse Un poco più de tristeza hoy ya estaba escrito mi cari a noche perdiera su amor si nos debba nos vamos a creer toda la vida si nos debba nos vamos a vivir de nuevo no creo que podamos ver el nuevo amanecer daba un nuevo día creo que tú y yo podemos ser felices por ti si nos debba nos vamos a sufrir como ser